Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, ¿usted qué tal? Ah, por aquí esperando ya la hora. Eso, por ahí estuve viendo que ella me mandó el... Más o menos. ¿Cómo le fue? Sí. Pues, está bien práctico. Hay algunas cositas que todavía, pero, eh, es bien práctico, bien práctico. Sí, sí, la verdad es que está súper bien, este, eh, da para bastante. Sí, sí, sí. Da para bastante, así es que, bueno, me alegra. Estuve probando la sincronía ya en los correos en el momento, este, y probé la, la, que me respondieran, ¿verdad? Cuando le mandaba la actividad y cabalca y el mensaje, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que es súper bueno, le, 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 lo ponen alerta a uno. Con el tema de la, de la automatización, ¿verdad? Eh, por ahí lo estuve mirando para darle respuesta porque ha hecho unos cambios desde que la tomó Atlassian, la, la cambió un poquito, ¿verdad? Pero, eh, básicamente, fíjense que en la, en la versión gratuita no tenemos tantas automatizaciones como ya en la versión de paga, pero sí se pueden hacer unas acciones que nos van a facilitar bastante. Ajá. Yo, eh, la parte de la automatización la quiero retomar, eh, para esta aplicación y para otras de comunicación en el día lunes que vamos a terminar la semana de las plataformas, así que ahí vamos a tomar, eh, a retomar eso. Si no me alcanza el tiempo, pues te mando un videíto, ¿verdad? Ok. Ok. Usted la pueda aprovechar, pero, pero sí se puede, más que todo en función de, de crear como checklist, de crear como procesos repetitivos que tengamos. Entonces ya usted solo, recurrente, exacto, entonces ya usted solo le da el ok y, y avanza. Ok, eh, bueno, ya se están conectando, vamos a ir rapidito aquí a la clase porque, pues sí, vea, vamos a estar aquí platicando solo de la vida. Exacto. ¿Cómo le fue el día de ayer? ¿Descansaron? Sí. Pues, bueno, en mi caso hoy es el día libre porque hoy cerramos. Ah, en serio. Sí, ayer era de aprovechar, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que cuando hay partido aquí en San Miguel, todo el mundo va por ahí, el estadio, como estamos cerca del estadio. Ah, ya. Algo, entonces. Había bastante actividad, ¿verdad? Sí. Sí, qué bueno. Mira, y por ahí tiene un equipo de básquetbol también, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Sí, yo lo sigo ahí, yo tengo una en mi paginita que habla de básquet. Ah, vaya. Ajá, entonces ya viene la liga. Ok, bueno, ya se van conectando poco a poco, ¿verdad? A ver cuánto sabemos. Estamos un poquito más tarde, vamos a pasar la lista, ¿verdad? Vamos a darle chance de que se integren. Bueno, qué bueno que lograron. Norma también me mandó su evidencia de que había estado mirando la plataforma, ¿verdad? El ideal es de que la siga observando, la siga manipulando y pueda montar ahí sus proyectos para que pueda tener más control sobre ellos y que le facilite un poco algunos procesos que son repetitivos. Ok, entonces, ahora toca hablar de las herramientas de comunicación digital, ¿verdad? Esta clase yo la he diseñado de manera tal de que sí que es cierto que nosotros tenemos que conocer las herramientas de comunicación digital, pero más importante aún es que tenemos que tener una estrategia, un plan de cómo saber utilizarlas, porque utilizarlas de una manera dispersa y sin un plan definido, créanme que realmente no llegamos muy lejos. Y ahí vienen las frustraciones y otro tipo de cosas. Entonces, voy a hacer todo lo posible para que en una hora podamos ver todo lo que tenemos que ver respecto a esta clase y enseñarles una plataforma, ¿verdad? Así que voy a hacer todo lo posible. Bueno, las herramientas de comunicación digital son plataformas utilizadas para transmitir mensajes a través del mundo digital, pueden ser en diferentes formatos y pueden ser dirigidos a un público interno o externo. Eso es bien importante porque muchas veces nosotros solo vemos a la comunicación digital como aquella que podemos tener con personas o con audiencias que nos interesa venderle. Pero lo cierto es que la comunicación digital está en todos los procesos administrativos que nosotros tenemos dentro de nuestros emprendimientos, dentro de nuestras empresas. Por eso es que tenemos nosotros que tener mucho cuidado en ese sentido, en saber de que también las podemos aprovechar de manera interna. Entonces, podemos decir de que las características que tienen estas herramientas de comunicación digital, primero es que nos permite compartir información de un modo mucho más rápido y eficaz que otros métodos de comunicación tradicionales. Entonces, acá tenemos que hacer, pues, nuevamente un análisis, viajar un poquito hace 10, 15 años, lo difícil que era manejar diferente tipo de información y lo fácil que ahora se nos hace, ¿verdad? Lo fácil que ahora en una oficina o en un grupo de trabajo nosotros podemos enviar diferentes tipos de archivos que nos pueden ayudar a concretar algún tipo de actividad y cosa que antes, pues, nos demoraba mucho tiempo, nos podemos enviar esa información a distancia. O sea, yo puedo estar aquí, mi compañero puede estar en Estados Unidos y de igual manera, pues, la recibe, ¿verdad? Gracias al avance de la tecnología, al avance del Internet. Y, bueno, es un método mucho más económico, también una característica importante, a diferencia de otros métodos que son mucho más caros, si lo vemos en función de un anuncio, de montar un anuncio, pueden poner un anuncio en una página de un periódico, por ejemplo, es bastante caro hacerlo en una revista y ni hablar de lo que nos cuesta en la televisión. Entonces, hacerlo a través de estos otros canales digitales, pues, en más económico, eso también ya lo hemos visto en otros momentos, no vamos a profundizar mucho en ese tema. Y también podemos ver que permite la interacción entre diferentes trabajadores de una empresa, ¿verdad? Eso no hay que perderlo de vista, porque hoy por hoy lo necesitamos muchísimo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no pasamos enviando una cantidad exorbitante de mensajes de suma importancia a través de WhatsApp, por ejemplo? Pero no solo existe WhatsApp o mensajería, también puede existir otro medio que lo vamos a ir viendo. Tenemos públicos internos y públicos externos, ¿verdad? El interno, pues, es el que tiene que ver directamente con la actividad económica de una entidad. Estos normalmente son los empleados, los socios, accionistas, acreedores, o alguna alianza que hagamos con alguna otra empresa, con alguna otra persona en particular, para poder llevar a cabo algún proyecto. Ellos también necesitamos, lo consideramos, perdón, como un público interno. Y, pues, obviamente, el público externo se refiere a todas las personas que no son parte de la actividad diaria interna de una empresa. Obviamente me estoy refiriendo a las audiencias, al público en general, a aquellas personas a quienes yo quiero llegar para poder colocar mis productos o servicios, para que me compren, pues, a final de cuentas. Entonces, para estos públicos de la comunicación general, yo puedo tener diferentes formas de llegar a ellos. Puedo tener, si hablamos de público interno, podemos hablar de una intranet, por ejemplo. Intranet es una red cerrada de información que se aloja en la nube y que, a partir de ahí, yo puedo tener una base de datos, una base amplia de información de mis productos, de mis servicios, servicios, procesos, etcétera. Diferente tipo de información que le compete nada más al personal de una empresa o un emprendimiento en particular. Tenemos mensajería interna como Hangouts, como WhatsApp, Telegram, el mismo correo electrónico, las llamadas vía WhatsApp o Hangouts, también nos permite hacer llamadas. Y tenemos pizarras informativas, pero no las clásicas pizarras informativas donde en un mural las personas llegaban y ponían una nota en particular. Por ejemplo, hace algunos años a mí me tocó asistir a una reunión con los gerentes de una empresa logística, de logística, perdón, y yo veía que, por ejemplo, entré a una área, a la sala de reunión, y afuera de esa sala de reunión, donde estaba bastante personal, tenía una pantalla, una pantalla de televisión, pero en esa pantalla pasaban mensajitos. Por ejemplo, el área de logística de San Vicente, por ejemplo, va a un 50% de avance en su tarea. Y bueno, a mí me pareció interesante porque realmente era algo que todos podíamos ver, incluso los que estábamos ahí de paso, pero es una manera de informar, ¿verdad? De que todo el mundo sepa dónde está colocado. Y también tenemos para el público externo, pues, la que más nos hace llegar a más público, hoy por hoy, es la publicidad en diferentes plataformas, lo que yo pago, ¿verdad? Y tenemos también el marketing de permiso, que lo vamos a ver más adelante, que va muy de la mano, con el email marketing, el WhatsApp y las redes sociales, ¿verdad? Esas son como las maneras en que nos podemos estar comunicando de forma digital con los diferentes públicos. Bien, en el tema de las herramientas de comunicación digital, perdón, tenemos diferentes formatos. formatos que van desde el display, desde la publicidad display, el website, el marketing de permiso, las alianzas. También tenemos los buscadores, las afiliaciones, las redes sociales, por supuesto, y los videos o podcasts. Vamos a ver algunos de ellos, porque, pues, mirarlos todos, realmente nos llevaríamos toda la noche, pero algunos que están cobrando importancia y que son importantes mantenerlo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del podcast. Este es un formato que ha venido creciendo en los últimos años. Es barato, es fácil de llevar a cabo y genera un gran enganche con las audiencias. El podcast es un contenido en formato de audio y está disponible en un servicio de streaming, ¿verdad? Entendamos por streaming, todo aquello que nos permite hacer una grabación en vivo o dejar alojado en un video. La ventaja del podcast es que es un formato bajo demanda, es decir, cada quien podrá darse cuenta de qué es lo que más está pegando y entonces en ese sentido puede empezar a construir sus contenidos. También yo podría, al hablar de bajo demanda, yo podría tener mis redes sociales, yo podría ser una emprendedora, por ejemplo, y que estoy desarrollando mi comunidad. Por ejemplo, yo podría ponerles una pregunta, desean que hable, no sé, acerca del marketing digital o que hable acerca del marketing convencional. Entonces, les pongo dos grandes tópicos y lo que las personas más necesiten, de pronto va a ser una votación y ya, el que gane, pues yo lo desarrollo, ¿verdad? Es una forma de involucrar a la audiencia y a la vez me está dando información de primera mano de qué es lo que necesitan, a pesar que yo, a través de mi estudio, de mi buyer persona, tengo que saber los temas que más necesitan, ¿verdad? Recuerden que hemos venido mirando eso también. Entonces, otra de las ventajas que tiene el podcast es que usted lo puede escuchar en el momento que quiera, ¿verdad? Muchos decían al principio que era como un programa de radio y sí, en cierta medida tiene algunas características de... Pero la diferencia es que, por ejemplo, en el programa de radio, si usted se lo perdió, si usted no lo vio, que estaba programado de 12 a 1 de la tarde y usted no pudo, curado de motivo, tiene que esperar hasta el siguiente día. Y si es fin de semana, pues hasta la siguiente semana para escucharlo. Y no va a escuchar el mismo programa, va a escuchar otro programa. Entonces, con el podcast es diferente porque yo lo puedo grabar hoy y lo puedo subir mañana en la mañana, digamos, de 9 a 10, y es que no lo puede escuchar de 9 a 10, puede escucharlo cuando quiera, ¿verdad? Uno de los grandes ejemplos para los podcasts tenemos el Spotify, ¿verdad? Si ustedes entran a esa plataforma, van a encontrar un espacio donde pueden encontrar diferentes podcasts. Entonces, esto ayuda muchísimo a crecer, ¿verdad? A humanizar más la marca, a profundizar ese lazo con su audiencia. Y es una manera que está creciendo bastante. Si es que es barato, hay servicios que les dan hasta 30 minutos para que ustedes puedan desarrollar un podcast. Y, bueno, es buenísimo, la verdad. Por eso se los quería comentar para que el que quiera y pueda, y le guste y sienta que tiene esa facilidad de palabra para poder desarrollar un programa, pues hágalo, ¿verdad? Y desarrolla diferentes episodios. Créanme que les va a ir muy promovible. Otro de los formatos que tenemos de comunicación digital, el publicidad de display, ¿verdad? Este es el más longevo del tipo de comunicación digital y publicidad dentro de internet. Prácticamente, la publicidad de display es una emulación de forma digital de los anuncios que nosotros podemos encontrar en un periódico. Si ustedes abren un periódico, ustedes van a encontrar robapáginas que son cintillos, así, en una de las páginas está la noticia y por ahí a un lado está la publicidad o en la parte de abajo o en la parte de arriba. Hay portadas, ¿verdad? En los periódicos. Pero, bueno, en el tema de la publicidad, pues nació esta publicidad display en el momento en el que se dispararon las famosas punto com. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese tema que fue un tiempo en el que las empresas, todo el mundo quería tener una página web, ¿verdad? Y, bueno, estas publicidades se alojan en páginas de destino mayormente de gran demanda y en su forma más básica son banners con una combinación de imágenes y texto y en algunos casos se pueden incluir videos también, ¿verdad? Otros formatos interactivos y generalmente aparecen en la parte superior o lateral de una página de destinos. Sucede que con esta forma más antigua de publicidad en el internet estaba pasando un evento que llamó mucho la atención y es que veníamos de una etapa en la que las personas ya no queríamos ser invadidas por la publicidad. Recuerden que cuando hablamos de las herramientas de la primera que vimos, el HubSpot, hablábamos de que las personas cada vez estaban más, digamos, más ajenas y estaban más a la defensiva con el tema de la publicidad, con esa intromisión en nuestro espacio. Entonces, esta publicidad display empezó a cometer ese error porque de pronto usted entraba a una página de destino y pum, le parecía como un anuncio. Y de pronto usted no lo quería porque no estaba buscando eso. Cosa que fueron modificando y ahora mismo ustedes pueden encontrar esa publicidad, como lo pueden ver en la imagen, a un costado, ¿verdad? Y otras que todavía mantienen ese pop-up. Pero usualmente se está cambiando porque estamos en una etapa donde no queremos una intromisión tan fuerte de ese tipo. Entonces, esta es la parte más longeva. Todavía sigue dando muchísimo. Hay páginas de gran audiencia y ellos ganan muchísimo dinero, a fuerza de ser sinceros, con ese tema que se anuncian en sus páginas. Bloggers, muchos bloggers ganan muchísimo dinero de ese tipo. Han llevado sus blogs a un nivel superlativo y tienen ese beneficio, ¿verdad? Que muchas empresas se quieren publicitar en sus páginas. Otra de las formas más antiguas de comunicación digital es el website. Recuerden que este fue el primero que surgió antes de las redes sociales, antes del blog, antes de cualquier tipo de cosa, el website fue el primero que estuvo, ¿verdad? Y bueno, pues qué decir de él. Es una página con diferentes páginas dentro que se agrupan y se conectan entre sí. Generalmente tienen el mismo dominio. Es decir, yo puedo tener una página institucional o de mi negocio, de mi marca, y en ella yo puedo tener información de la empresa, información de los productos. En algunas me permite alojar incluso tiendas en línea, los famosos blogs, los puedo alojar ahí también, puedo subir videos, imágenes. Y es una cantidad de información que al principio, como no había redes sociales, pues uno se metía a estas páginas, ¿verdad? A ver qué encontraba. Y así fue como fue creciendo, digamos, nuestra afluencia del internet. Por lo general, tienen una página de bienvenida, que es la que llamamos página de inicio o el homepage. Y bueno, a los cuales se accede a través de un dominio en particular, ¿verdad? La clásica www.pajaritorrojo.com, por ejemplo. Entonces, esta era la forma de comunicación que se tenía, ¿verdad? Yo podía colgar un anuncio ahí, podía colgar ofertas, podía colgar todo tipo de información y las personas, pues, se abocaban a él y esa era la forma. En un principio, se manejaba o se denominaba de que esta era una extensión de la empresa física dentro del mundo de internet y con eso, pues, se hacían de tal manera de que si usted, por ejemplo, iba a alguna empresa, tal vez a alguien le pasó, podía ver en las paredes de la empresa enmarcadas la misión, la visión, los valores, en algunas hasta el presidente actual, etcétera. Pues, en un principio, el website funcionaba así, o sea, tenía que tener los colores institucionales y eso lo debe de seguir teniendo, dicho sea de paso, pero en las páginas de inicio encontrábamos la misión, la visión, las sucursales, de dónde estaban ubicadas las tiendas, etcétera. Toda la información que, digamos, hacía parecer de que yo cuando entraba al sitio web estaba entrando a la empresa. Esa era la premisa en aquel tiempo. Ahora ha cambiado un poco porque, pues, tiene que buscarse cómo hacer más entretenido en la navegación, etcétera, pero por ahí surgió el tema de los websites. Y luego tenemos otro tipo de comunicación digital que es el marketing de permiso. Este también es uno que surgió o tuvo su forma o su predecesor en el marketing convencional, ¿verdad? Cuando usted iba a una tienda y recibía una card de cliente frecuente, le decían que la recibiera, en algunos casos era gratuita, en algunos casos tocaba pagar, pero junto con la recepción de esa card, perdón, uno dejaba sus datos. En un principio era el teléfono, después fue cambiando con el tema del internet y después ya uno dejaba el correo electrónico. Y eso daba paso a que de forma voluntaria nosotros como consumidores le estábamos dando el permiso a la empresa para que nos enviara publicidad de una marca o de un producto determinado. Y entonces empezaron a crecer esas campañas de email marketing en el cual podíamos enviar los famosos mailing, que son las ofertas, o los newsletters, que son aquella información novedosa, que es lo nuevo que tiene que dar la empresa. Entonces, era así. Nosotros damos el permiso, pero siempre hay que tener en cuenta que en este marketing nosotros no, tenemos que darle la opción al cliente de que al final pueda decir ya no quiero recibir más de esto, porque recuerden que es con permiso. Mientras él no dice no, nosotros podemos seguir alimentando esa relación, pero si él dice stop, ya basta, ya no quiero más, tenemos que retirarlo y tenemos que respetarle su decisión. Entonces, las características principales de este tipo de comunicación digital, número uno es que es anticipado, pues el cliente nos da primeramente el permiso esperando a recibir la información y creándose una expectativa. Antes, cuando fue en su forma más básica de este tipo de marketing, cuando nació o esta comunicación digital, realmente nosotros no es que supiéramos que nos iban a mandar tanta información y por eso empezó a crecer el tema del spam, porque yo decía bueno, ¿y por qué me mandan esta información y ya no lo quiero y lo reportaba, etcétera? Pero con el tiempo sí se da, se cumple esto de que nosotros lo hacemos anticipado ya que estamos buscando algo en particular, porque por ejemplo cuando yo voy al internet y estoy buscando un tema en particular, a lo mejor una empresa me está solventando lo que necesito y luego me presenta una pantalla donde dice ¿quieres descargar este libro del tema que yo ando buscando? Por ejemplo, podría ser marketing de permiso, que es la guía práctica y yo podría decirle que sí, pero a cambio de darle el sí o que me den ese libro digital, yo tendría que dejar mis datos, entonces hubo una conversión o un intercambio, él me da un contenido de valor y yo le doy mis datos, entonces de alguna manera, si es que yo le estoy dando mi permiso y si estoy permitiendo porque sé que me va a llegar información de ese tipo, luego es personal porque ayuda a establecer una relación directa y de confianza con un potencial comprador, además es relevante porque el cliente recibe información sobre un producto con el que está interesado, ¿verdad? Volviendo al ejemplo, yo estoy interesada en marketing de permiso y encontré esa guía que me gustó, que me interesó, entonces yo lo estoy recibiendo ese producto por el cual yo estaba interesado con antelación, ahora bien, viene una regla que es importante a pesar de que yo dé mi permiso, no puedo arruinar la relación con un cliente potencial y de entrada el primer correo que yo le mande es cómprame esto porque la voy a arruinar, lo voy a correr pues al futuro entonces lo que yo tengo que empezar a hacer es a alimentar esa relación, de acuerdo, hoy me dio los datos, hoy yo le di un libro, la siguiente vez en 10, 15 días yo le puedo mandar otro correo con por ejemplo las 5 claves del marketing de permiso, ¿verdad? porque sé que es un tema en el que él está interesado o por ejemplo como este tema va relacionado con el email marketing, yo puedo enviarle otro correo o en 15 días que diga cuáles son las mejores plataformas para hacer envíos correos, perdón, envíos masivos de correos y ahí lo voy llevando y lo voy llevando y de pronto en un mes por ejemplo según mi calendarización yo podría estarle enviando y decirle inscríbete y vuélvete un experto en marketing de permiso, inscríbete al curso por 30 dólares por ejemplo y aceptamos pagos en bitcoin por ejemplo y entonces ahí ya lo estoy yo llevando pero ya di una serie de correos ya di una serie de información que a él le puede interesar entonces esa es como una regla bien pero bien básica y que muchas veces se olvida y por eso se estropea este tipo de comunicación y se arruinan las relaciones con el cliente o con el futuro cliente entonces es de tomar en cuenta eso pero esta es una de las formas digamos gratuitas de comunicación digital que pueden tener un gran alcance sabiendo llevarlas pero es también bastante laborioso y bueno también tenemos el tema de las redes sociales vamos a hacer una pequeña pausita ahorita ¿verdad? para pasar lista vamos a ver dónde estoy últimamente se me pierden las aquí está las ventanas vamos a ver Norma Patricia Norma presente está Glenda Natalí Jacobo Isaías presente Mayra Gabriela presente Andrea Ivonne presente Kimberly Alejandra Gabriela Alejandra Josué Alexander Mayra presente 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 va de viaje ¿verdad? ya la vi y Ricardo Antonio muy bien excelente bueno vamos a continuar con la clase ¿verdad? más tarde damos otra pasadita de lista bueno las redes sociales como ya todos sabemos pues son sitios y aplicaciones que operan en diversos niveles ¿verdad? en algunos casos para en el plano personal en algunos casos pues las que más utilizamos que es para el tema de la perdón que estaba respondiendo un mensaje de Glenda ok en el tema personal y muchas veces se usa en el tema de laboral ¿verdad? por ejemplo si lo que nosotros estamos buscando un empleo pues tenemos que usar LinkedIn ¿verdad? y si lo hacemos más de tema personal nada más por ver contenido etcétera pues utilizamos las que usualmente sabemos utilizar Facebook Instagram etcétera entonces estas tienen que tener la particularidad de que tiene que haber un intercambio de información entre personas y empresas eso es básico ¿verdad? tiene que haber esa socialización virtual para que cumplan la característica de ser redes sociales ok eso está como bien intuitivo y sabemos más o menos a qué se refiere por supuesto dentro de las redes sociales habrán unas que son de carácter horizontal y unas de carácter vertical por eso lo veremos en otra clase y bueno este ok aquí viene el punto importante de las herramientas de comunicación digital sí que es cierto que es importante conocerla su funcionamiento cuál es la mejor etcétera pero hay algo que es más importante que es la esencia misma de la comunicación digital y es la preparación de un plan de comunicación digital sin esto usualmente nuestros esfuerzos de comunicación digital se pueden venir abajo y bueno ahí vienen las frustraciones y el por qué no vendo y el por qué nadie me ve o sea tenemos que ordenar nuestras prioridades tenemos que ordenar a dónde tenemos que llegar entonces para eso nos sirve un plan de comunicación digital para ordenar para buscarle sentido a las cosas y para que nuestra estrategia llegue a tener un éxito porque también a lo mejor usted ya se decidió y dice bueno sabes qué yo voy a montar mi tienda en línea ya lo tengo decidido tengo los recursos y ya está yo quiero vender de forma digital y está bien pero si no sé cómo dar a conocer esa tienda si no sé dónde anunciarme si no sé a quién me voy a dirigir va a costar un poco más incluso se puede convertir en un fracaso por eso hay que tener un plan y entonces un plan de comunicación digital es la materialización de una estrategia que recoge quién es el público objetivo y qué mensajes debemos enviarles para cumplir esos objetivos empresariales ahí tenemos enmarcado qué es lo que es el plan de comunicación digital por supuesto que tiene beneficio por ejemplo nos va a mejorar la imagen de marca por supuesto que sí ya que nos damos a conocer damos a conocer la empresa y si es una persona o un freelance pues da a conocer su trabajo y se difunden los valores se humaniza la marca que eso es bien importante y se transmite homogeneidad entre los productos o servicios que se venden y la filosofía que hay entre ellos es decir acá con el plan de comunicación digital es de tener un panorama amplio de obviamente estar dando a conocer por una parte quiénes somos qué es la empresa qué es lo que hace pero también darle un carácter de importancia y protagonismo a nuestros productos ¿verdad? eso es bien importante que lo tengamos claro nos ayuda a reducir costos porque no sé si a algunos les habrá tocado pero improvisar la verdad siempre sale caro siempre si nosotros estamos acostumbrados a de pronto agarrar un electrodoméstico y ni siquiera leer las instrucciones acá en la comunicación digital no lo hagan porque les va a salir muy caro van a meter su dinero en plataformas que al final no les va a optimizar ¿verdad? no van a optimizar y van a lo van a gastar en vano pues dicho de una manera más simple siempre que nosotros hacemos algo con un orden específico con un norte bien definido usualmente nos va a ayudar a que ese barco llegue a buen puerto ese plan esa comunicación va a llegar a un buen puerto entonces tenemos que hacerlo para poder reducir esos costos y al final pues tratar de optimizar resultados ¿verdad? ese es uno de los grandes objetivos que se persiguen en el marketing digital y el plan de comunicación nos ayuda muchísimo ya que nos ayuda a pensar de forma anticipada de la forma en que vamos a implementarlo y esto pues obviamente se traduce en una mayor creatividad optimización de los recursos que ponemos eso siempre tenemos que tenerlo en la mente cuál es la mejor manera de invertir este dinero no gastar lo demás que llegue al público que tiene que llegar entonces el plan de comunicación digital está compuesto de diferentes pasos o de diferentes sí de pasos a seguir podemos llamarlo así primero que nada hay que analizar en dónde estamos parados hay que hacer un análisis interno de los medios de comunicación digitales que se tienen activos y esto tenemos que utilizar una herramienta ya bastante vista quizás por la mayoría que el FODA a algunos les aburre algunos dicen ay el FODA otra vez ya me tiene aburrido pero es que la verdad sirve muchísimo para tener un punto de partida para analizar cuáles son los problemas de comunicación que yo estoy teniendo por ejemplo yo puedo analizar de que tengo mis redes sociales de mi negocio yo digo ni un like me le dan o sea me costó tanto hacer esta gráfica hacer este banner y nadie siquiera le da like o le dan like solo los familiares y entonces uno dice bueno y qué está pasando por qué no llega a donde tiene que llegar entonces esas preguntas que nos hacemos esos análisis que hacemos es digamos el inicio de pensar y hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes eso por una parte digamos que tenemos que analizar lo que nosotros controlamos pero también lo que no controlamos por ejemplo hacer un análisis externo de las tendencias del mercado de qué es lo que la competencia está haciendo bien y de qué manera yo lo puedo tropicalizar a los a mi estilo a los recursos que yo tengo disponibles entonces yo tengo que hacer un panorama perdón un análisis del panorama interno y del panorama externo para poder hacer una mejor propuesta de un plan de comunicación más digamos más completo después de definir qué son los problemas comunicacionales que yo tengo yo tengo que definir los objetivos y los objetivos yo recomiendo muchísimo que los hagamos con una metodología que se llaman objetivos SMART no sé si alguien había escuchado este tipo de metodología pues bueno les comento esta metodología surge porque muchos de los objetivos empresariales que se han puesto o de la vida cotidiana han sido muy ambiguos por ejemplo antes se decía en un objetivo yo quiero vender más el próximo año ajá y esa era tu meta vender más pero la verdad es que cómo medía vender más no era medible no tenía un número en particular no sabía si iba a vender más en 2, 3, 4, 5 años o en un mes no sabía si para vender más yo iba a necesitar mayor recurso mayor inversión para generar las condiciones de que esa venta se elevara entonces por eso nacen la metodología SMART es decir los objetivos tienen que ser específicos yo por ejemplo puedo decir bueno yo ya detecté acá en mi problema de comunicación es que nadie le da like a mis publicaciones por ejemplo y yo digo bueno pero por qué yo lo que quiero es que le den más que le den más likes entonces quizás lo que yo estoy buscando no es mayor like sino mayor visibilidad de mis contenidos entonces pero cómo yo voy a obtener esa mayor visibilidad de mis contenidos entonces comienzo a formar mis objetivos SMART ¿verdad? entonces yo digo voy a obtener mayor visibilidad digamos voy a aumentar a unos digamos porque en los problemas comunicacionales que tuve que encontré es que solo publico una vez al mes entonces ese problema específico que yo tengo lo voy a solventar diciendo con un objetivo o por lo menos cambiando la situación a ponerme un objetivo de yo quiero tener mayor visibilidad a través de publicar más veces por ejemplo tres veces en la semana y entonces yo me pregunto ¿pero puedo hacer esa publicación tres veces? porque tiene que ser alcanzable tiene que estar algo a mi mano dentro de mis posibilidades y bueno yo digo bueno la verdad es que si puedo trabajar tres posts semanales al mes serían doce bien yo creo que lo saco y luego tiene que ser realista ¿verdad? entonces tengo que decir bueno sí sí tengo que ser sincera y decir sí puedo y luego tengo que decir eso en cuánto tiempo va a ocurrir yo puedo decir que cada mes yo voy a realizar doce publicaciones entonces mi objetivo comercial partiendo del problema comunicacional que tengo es que voy a aumentar la visibilidad a partir de publicar doce contenidos al mes específico medible tiene un límite tiempo es alcanzable y eso es lo que pretende esta metodología y así es para todos si ustedes realmente hacen esto se les va a volver más fácil medir y tienen específicamente lo que tienen que hacer luego tenemos que definir la audiencia y el buyer person esto no me voy a detener mucho porque realmente ustedes ya lo hemos visto ¿verdad? pero tienen que definirlo acá en este punto porque cada cosa que ustedes se pregunten qué van a hacer tienen que decir bueno será que mi buyer persona será que Juan David mi buyer persona realmente va a ver esta red social o va a disfrutar de este contenido perdón o necesita de este contenido ustedes tienen que hacer esas preguntas y tienen que definir muy bien a la audiencia luego tienen que identificar la propuesta de valor diferencial esto es importante a la hora de comunicar yo tengo que analizar qué me hace diferente a mí porque honestamente a menos que ustedes sean una empresa que hace productos tecnológicos que desarrolla productos tecnológicos casi que todo ya se encuentra en el mercado o sea de todo tenemos competencia si yo soy un restaurante de comida rápida hay cientos de restaurantes de comida rápida si yo vendo camiseta hay cientos de lugares que venden camiseta entonces qué es lo que a mí me va a hacer diferente si yo hago marketing digital y pongo una agencia de marketing digital me voy a encontrar cualquier clase de agencia de marketing digital y entonces ahí viene la diferencia ¿verdad? por ejemplo si yo vendo comida mexicana ¿cuántos restaurantes de comida mexicana hay? entonces ¿qué me va a diferenciar? ¿qué diferencia a la calaca por ejemplo de ¿cómo se llama el otro? el zócalo ¿cuál es la diferencia? ¿sí? en uno quizás es porque se identifican más a la cultura del país de México como la calaca que adornan su locación su sala de ventas bien identificada con esa cultura y el otro podría ser el gusto digamos el sabor de la comida no sé podrían ser esos elementos diferenciadores y eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer en nuestra comunicación digital ¿qué es? o sea ¿qué es la experiencia que van a tener? ¿cuál va a ser la diferencia respecto de otras? para decirles vengan a disfrutar acá a mi restaurante que realmente van a tener que se yo todos los jueves música en vivo por ejemplo o sea se me ocurre ahorita y así tienen que pensar ustedes ¿qué es lo que los hace realmente diferente al resto? luego tenemos que elegir los canales de comunicación ¿verdad? acá pues prácticamente es decidir en dónde van a montar los contenidos y para eso se tienen que hacer dos preguntas primero ¿qué medios de comunicación tienen a su alcance? acá les voy a dar un consejo si ustedes son emprendedores optimicen sus recursos no se metan a todas las redes sociales o a todos los canales de comunicación porque es un trabajo realmente muy pero muy arduo estar en todo lugar entonces tienen que llegar y esto va de la mano con la siguiente pregunta ¿les va a llegar mi mensaje a mis clientes? o sea ¿en la red social que yo elija le va a llegar ese mensaje a las personas que a mí me interesen? por eso es que ustedes tienen que tener claro este punto de quién es su buyer persona tienen que saber cuál es la red que más visita o cuáles son las redes que más visitan y en ese sentido yo tengo que elegir y en ese sentido voy a decidir en dónde voy a montar mi publicidad entonces todo eso se va enlazando un paso con el otro luego tenemos que tener un calendario de publicaciones y contenidos ¿verdad? esta también es la parte como más ardua de un plan de comunicación digital porque como estamos hablando yo tengo que obrar de manera adelantada entonces yo tengo que empezar a planificar yo tengo que como ya yo estudié a mi buyer persona yo ya sé que es lo que le gusta yo ya sé que es lo que necesita entonces en función de eso yo voy a empezar a desarrollar contenido y ya voy a saber en qué red social más se maneja o si por lo general quizás es una persona que busca más el tema de blogs entonces me voy a ir a blogs a escribir más blogs más cosas que le puedan interesar el fin es atraerlos a través de un buen marketing de contenidos una buena comunicación digital para llevarlos hacia un final que nosotros queremos ¿verdad? que es esa conversión que es esa relación redituable que tanto buscamos entonces tenemos que montar un calendario en el que yo diga lunes voy a publicar esto miércoles voy a publicar esto en esta red social en esta red social guardando y recordando las fechas importantes que por ejemplo el día de ayer u otra fecha importante para el sector en el que ustedes se muevan también es un contenido que debe de estar en ese mapa o en ese calendario de publicaciones y finalmente hay que medir los resultados ¿verdad? en este tema si nos remontamos a la teoría administrativa que tiene mucho que ver nosotros venimos de la teoría administrativa recuérdenlo este medir los resultados es importantísimo ¿verdad? pero gracias a la tecnología o bueno en la teoría administrativa lo podíamos hacer hasta el final de los proyectos pero en el tema de la comunicación digital y gracias a la tecnología nosotros esto lo podemos hacer así al toque ¿verdad? cuando tan pronto nosotros sacamos algo ya podemos estar analizando ¿verdad? por ejemplo yo saqué hoy un contenido y quizás lo analice el próximo viernes le doy una semana y yo me tengo que hacer dos preguntas ¿se ha logrado el objetivo? o sea por ejemplo yo quizás lo que quería era que le dieran like a mi canal de YouTube y subí una historia por ejemplo y ahí contando cosas y al final les hacía la invitación por favor suscríbanse a mi canal de YouTube entonces lo dejé una semana bueno en este caso que es un formato de historia dura 24 horas al final de las 24 horas yo tengo que analizar cuántos likes aumentaron allá en el canal de YouTube si fue efectivo si no fue efectivo y entonces si no fue efectivo a lo mejor necesito aplicar mejoras necesito hacer otra estrategia y entonces esta es la ventaja que nos da el tema digital ¿verdad? ok voy a hacer nuevamente una pasada de lista ok vamos con Ricardo presente ok Mayra Lisette presente muy bien Josué Alexander Gabriela Alejandra Kimberly Alejandra Andrea Ivonne presente ok Mayra Gabriela presente Jacobo Isaias presente Glenda Natali ahí andaba la vi ok y Norma Patricia perfecto presente muy bien ok bueno entonces eso es lo importante ¿verdad? que ustedes se queden con eso que lo apliquen que apliquen este plan a lo que estén haciendo y que lo pongan en marcha eso es importante ahora bien en el tema de la comunicación digital hay una herramienta que es muy popular y muy utilizada no sé si algunos ya la habían visto se llama HotSuite es una herramienta en la cual nosotros podemos alojar diferentes redes sociales en este caso me voy a enfocar en las redes sociales y publicar desde un solo sitio para todas las redes sociales pueden publicar lo mismo en todas las redes sociales y no tienen que salirse de Facebook para ir a publicar a Twitter etcétera sino que en un solo lugar ustedes ya ponen todo lo que necesiten esta aplicación como todas como siempre se los digo hay versiones gratuitas y versiones de paga entonces en la versión gratuita ustedes solo pueden tener un usuario una persona que manipule y hasta tres cuentas máximo de ahí no se puede pasar y no puede automatizar algunas cosas porque eso solamente se hace en la tema de la de la versión de paga pero si le le brinda la facilidad de que si usted es un emprendedor y solo tiene Facebook Twitter e Instagram estamos hechos ¿verdad? desde ahí puede estar publicando todo y algo que es importante que para poder vincular a perdón para poder activar o dar de alta en HotSuite a Instagram usted tiene que haber vinculado a Facebook con Instagram si eso no lo hace no le va a dejar pasar nada ¿verdad? entonces esta herramienta tiene las ventajas de que por ejemplo no le consume recursos de su ordenador porque tiene versión para tu computadora y para la versión del móvil así que puede andar ahí en su móvil todo lo que necesite pero también puede trabajar desde su computadora y nos brinda la posibilidad como les decía de publicar en un mismo lugar un contenido en varias redes sociales además de programar ¿verdad? eso es bien importante ya que como les vengo diciendo en el plan de comunicación hay que programar mucho contenido y entonces en función de eso les voy a mostrar la interfaz de esta plataforma que la verdad es que bien sencilla de utilizar y nos ayuda muchísimo más que todo es bien popular para la gente que hace Comi Unity Manager o sea para la Comi Unity de verdad que yo recuerdo que yo hubo un tiempo que hasta llevaba hasta 10 cuentas y era exhausto ustedes no tienen idea de lo cansado que es y entonces yo ya no tenía energías para de pronto estar yendo saltando de una cuenta a otra imagínense llevar 10 cuentas y publicaba por ejemplo todos los lunes y 10 veces y o sea generar contenido para 10 cuentas para 10 empresas diferentes y luego ir a buscar sus redes y ir una por una la verdad es que esto nos generó así como que el súper porque de pronto yo ya no tenía que ir imagínese 10 por 3 cuentas que tuviera cada empresa 10 por 3 son 30 veces que tenía que publicar lo mismo entonces no con esta en 10 veces me iba verdad entonces por eso es que ayuda muchísimo y nos ayuda a ordenarnos también que es importante bueno esta es la interfaz que tiene el el hot suite y como pueden ver acá tenemos como el home verdad aquí se encuentran alojadas la red social por ejemplo aquí tengo instagram creo que aquí solo tengo dos cuentas porque es la versión de gratuita ajá y tengo la el tema de de facebook verdad entonces acá está la página de facebook como pueden ver acá estarán las las publicaciones se pueden ver y tenemos acá a instagram como les decía ok entonces esta es la interfaz verdad yo puedo generar un nuevo tablero si yo quisiera para ver algo diferente a esto o no o me quedo con ese con el default y acá está mire para publicar usted se va a este botón perdón de publicar y acá le genera qué es lo que puede hacer verdad por ejemplo ahí está vamos a ver tenemos acá acá yo puedo seleccionar las redes verdad puedo seleccionar la parte de facebook o la parte de instagram cualquiera de los dos ahorita yo creo que de instagram no me va a dejar hacer nada porque no he hecho el paso de la vinculación pero sin embargo lo voy a seleccionar ahí como ven me carga como cuando ustedes quieren escribir algo en facebook verdad esa ventana y si aplico acá a instagram pues también aunque ya me manda acá el el mensaje que les decía que no la he vinculado sin embargo para efectos de que ustedes vean cómo funciona acá me dice el límite de palabras que yo tengo 2000 para facebook y 2200 caracteres perdón palabras para caracteres para cada una de las redes y entonces por ejemplo ya van a ver cómo se va a actualizar en cada una de las redes yo puedo poner hola a todos si y vean cómo cambia si y puedo agregar emojis por ejemplo ustedes saben que de acuerdo a la audiencia que tengan esto se usa bastante no creo que me carga aquí abajo eso sí correcto acá los tenemos por ejemplo puedo agregar ese emoji ahora bien acá me dice que yo puedo agregar cosas agregar fotos entonces acá si yo tengo una foto pues la agrego acá y no pasa nada y se me va a cargar nada más para que la vean quiero ver si me deja entrar vamos a ver si me carga acá clickeo y obviamente me tira mi ordenador verdad para mi escritorio que tenemos acá una imagen y ven cosas de basquetbol es porque sigo muchísimo el básquet de Centroamérica por ejemplo este vamos a a ver acá entonces y ven ya me actualiza acá con todo y foto verdad entonces ustedes pueden hacer eso súper fácil me actualiza las dos redes que yo he seleccionado ahorita este es el feed de la publicación de Facebook y acá tenemos a Instagram es exactamente lo mismo entonces acá hay una cosa que no pueden hacer y es dividir el texto por ejemplo que si pueden hacer en Facebook Suite hay una aplicación de Facebook de manejo de páginas y que que une a Facebook con Instagram el mismo dueño que si me permite por ejemplo el texto que voy a poner en Instagram puede ser diferente al texto que voy a poner en Facebook acá no pero bueno si nosotros no tenemos esa diferencia y luego yo puedo poner el mismo texto y luego ir a editar con el tema de los hashtags que es bien importante a Instagram pero bueno con eso yo ya tengo acá mi post verdad y entonces acá en el menú de abajo ustedes pueden ver que dice programar para más tarde y publicar ahora mismo entonces por ejemplo digamos yo no lo voy a publicar ahora porque quizás hasta ahora ya no tengo nada de audiencia y sería tirar algo a la basura y yo quizás he detectado que mi audiencia está por ahí los días bueno por ejemplo vamos a seleccionar viernes y en un horario de 9 a 9 y 5 de la mañana por ejemplo AM ¿sí? y aquí me lo cambio y bueno yo le digo que listo ¿no? y ya está ya está acá planificado ya está agendado entonces me voy a salir de acá lo voy a minimizar ¿verdad? aquí tengo este post y para ver si es cierto que me lo calenderizo yo me voy a ir acá entonces se acuerdan que lo puse a las 9 de la mañana ¿verdad? perdón me faltó hacer un paso acá cuando yo le doy acá el planificador tengo que darle ah ok estoy acá como estoy en una versión que no es de de paga entonces no me deja automatizar ¿se acuerdan que al principio les decía que no me dejaba automatizar? entonces si yo le doy acá programación automática me tira este mensaje que tengo que mejorar mi plan ¿verdad? entonces ni modo pero me sirve porque yo ya lo dejo guardado ahí entonces yo me voy para el calendario y acá lo van a ver para el día 17 le cambié la hora y acá lo tienen ¿verdad? ahí está ahí está marcada la publicación aquí está lo programamos y ahí está y aquí me tira el mensaje de que no lo puedo programar porque pues no está vinculado pero entonces nuevamente yo me voy a mi planificador lo actualizo y acá bueno no me deja acá está perdón estaba en la hora que no era vamos a ver ¿qué pasó? bueno el tema es de que aquí les tiene que aparecer la publicación esas otras que yo tengo ahí publicadas son de otros contenidos que yo ya hice por ejemplo esta que está acá yo le doy acá le doy clic y como pueden ver esto es lo que había puesto yo sígueme en Facebook entonces ya me aparece acá y aquí me aparece la hora obviamente no me aparece Instagram porque pues no lo tengo vinculado pero luego digamos yo lo quiero editar me voy a editar sin embargo ya no me interesa hacerlo pues lo borro ¿verdad? y ya me quedo sin nada entonces de acá nosotros podemos hacer muchísimas cosas como les digo más que todo en el tema de planificar ¿verdad? entonces ya me puedo tirar acá puedo ver los borradores los fallidos los programados los publicados etcétera puedo ver hoy o ver el día de mañana etcétera entonces aquí me puedo este es como un calendario bien importante ahora en cuestión de analítica también nos genera bastante información pero la versión de paga la versión gratuita no solo nos dice la información normalmente que pasa en este en los posts normales ¿verdad? cuántos likes cuántos comentarios cuántas lo han compartido etcétera pero incluso puedo tener mi prueba de 30 días gratis sin ninguna atadura ¿verdad? bueno les recomiendo esta aplicación perdón porque es bastante bastante buena bastante utilizada y nos permite hacer bastantes cosas vamos a ver por aquí tenía yo vamos a ver los planes por ejemplo el plan profesional vamos a ver si me deja cargar cargarlo acá tenemos la información ¿verdad? aumenta tu presencia en las redes sociales 19 dólares por mes antes valía 15 hoy ya subía un poquito pero nos dice que tiene 10 cuentas de redes sociales ¿verdad? tiene reportes estos reportes quiero ver si se los pongo en español para que no nos perdamos ahí está se pueden gestionar hasta 10 cuentas de redes sociales en un solo lugar se hacen reportes de rendimiento de todas las cuentas sociales en un solo lugar el gasto en publicidad porque ustedes pueden publicitar desde acá mismo aunque yo no lo recomiendo pero se puede yo por eso prefiero que vayan a cada una de las plataformas pero puede tener hasta 500 dólares de inversión en publicidad obviamente si yo pago algo pues me dan atención vean atención pues 24 7 de un chat en directo si algo me pasa pues ellos me están dando información quiero ver si podemos ver el otro plan tenemos el plan de enterprise ¿verdad? acá lo tenemos este es más completo ¿verdad? realmente este es ilimitado el plan que nos da nos da aprobaciones seguimiento de métricas por equipos acá podemos tener equipos de trabajo vamos a ver ¿qué más? podemos solicitar un demo incluso sin compromiso obviamente vamos a ver si me deja ver la etapa aquí está no me deja ver la etapa de comparar planes lo ignoro ¿por qué? pero debería vamos a ver el de equipo este plan de equipo por ejemplo este me permite hasta 20 cuentas de redes sociales ¿verdad? yo puedo tener 20 cuentas y puede haber un equipo de 3 personas es decir con un mismo usuario 3 personas pueden estar entrando a modificarlo tengo hasta 2000 dólares de gasto en publicitario y por supuesto tengo mi atención al cliente ¿verdad? puedo programar y automatizar esas publicaciones ¿verdad? y bueno no se pierde ni un solo mensaje es decir está actualizando constantemente a ver a ver a ver a ver ¿qué más? información para la estrategia miren acá está el dashboard esta es como la analítica que nosotros podemos ver acá tenemos imagínense ¿cuántos dice? o 861 mil fans seguidores esta es para una cuenta de Facebook de Twitter y de creo que esta es de Instagram pero acá tenemos diferentes cuentas que perdón diferentes analíticas que son bien pero bien importantes verlas analizarlas y tomar decisiones entonces en la versión gratuita es un poquito limitada pero en la versión de paga si realmente este ahí podemos tener más información ¿verdad? como ven aquí la analítica yo le doy entrada y la verdad es que no me carga nada simplemente me carga la analítica y yo puedo ver acá en el tablero ¿verdad? entonces bueno pues esta es la herramienta de HotSuite se la voy a dejar acá en el chat para que la puedan descargar cuando ustedes quieran la puedan manipular y luego me cuentan ¿verdad? cómo les va con eso se las dejo de esta no les voy a dejar tarea de la otra si les dejé bueno quiero ver cómo estamos de tiempo no sé si tienen alguna pregunta al respecto de la clase del plan de la herramienta que pueden utilizar si el plan gratuito de esta plataforma es por 30 días o es ilimitado pero siempre con condiciones sí es ilimitado o sea usted lo puede tener cuanto tiempo usted quiera solo que tiene esas limitaciones ¿verdad? que no podemos digamos automatizar la publicación y no podemos ver muchas analíticas ¿verdad? ni el tema del presupuesto pero puede publicar ¿verdad? si solamente necesita para alimentar las redes pues ahí le sirve muchísimo eso y si no pues 19 mensual o 99 o 99 ajá exactamente aquí dice 30 días pero me imagino que por cada versión para probar cada una ¿verdad? sí decía 30 días de la analítica porque como bien saben ¿verdad? lo que uno como usuario necesita ellos han estudiado su buyer persona a uno no le alcanza con que digas 100 personas le dieron like a mi publicación o sea uno quiere saber de dónde vienen si la han visto de una publicidad de paga que uno haya hecho o de algún referido que uno esté con un marketing de referencia entonces esos números son los que a nosotros nos interesan para tomar decisiones y entonces eso si lo cobran y por eso te dicen que por 30 días los pruebas y ya luego cuando expiran esos 30 días entonces te dice mejora tu plan 19 dólares al mes ah bueno pasemos a la sí es bueno como les digo bueno yo en la agencia que trabajaba realmente pagaba un montón de dinero por esta aplicación verdad pero la necesitábamos así te paga porque necesitábamos tomar decisiones necesitábamos todos esos datos que realmente son bien importantes pero ya luego después de que yo ya no trabajé con ella yo me uso me quedé con ella yo la uso todavía para algunos proyectos que yo tengo realmente como las todo va avanzando verdad porque ahora la fecha a HotSuite por ejemplo Facebook Facebook va fíjense que Facebook tiene una estrategia de ir y mirar qué es lo que está haciendo su competencia qué es lo que mejor está haciendo y lo tropicaliza porque esta es bien similar a la a la Facebook suite que ellos tienen ellos tienen una plataforma en la cual meten a Instagram y a Facebook y desde ahí ustedes pueden publicar para las dos redes eso lo vamos a ver en la en la en la semana que tengamos que ver las campañas de Facebook pero tiene una una interfaz bastante similar solo que ahí solo las dos redes que ellos tienen verdad Facebook e Instagram acá podemos tener más redes que es la ventaja verdad ok bueno este pues nada vamos a dar la última pasón de lista para ya ir cerrando para que nadie se me duerma vamos a ver Ricardo primero ok Mayra Alicet presente ok Josué Alexander Flamenco no vino Josué Gabriela Alejandra Kimberly Alejandra Andrea Ivonne bueno Mayra Gabriela ok Jacobo Isaías presente Glenda Natalie y Norma Patricia presento perfecto bueno este nos vamos a quedar acá siempre la recomendación verdad el tema del plan de marketing de comunicación perdón el plan de marketing de comunicación digital traten de aplicarlo verdad traten de de llevarlo a cabo en la medida de lo posible y si que necesitan alguna asesoría respecto de cómo hacerlo pues con gusto les puedo dar una luz verdad de cómo guiarse cómo guiarlo para su emprendimiento porque pues como les decía en las clases anteriores a mí lo que me interesa es que lo que platicamos acá ustedes lo empiecen a aplicar verdad en su emprendimiento esa es la idea que yo tengo y eso es lo que a mí me mueve verdad ver los que en el futuro ustedes sean más ordenados y que empiecen a darle solución a esas estrategias todo lo que vemos es estrategias ustedes van viendo absolutamente todo pero sigue tiene un objetivo todo lo que les estamos compartiendo y es para eso precisamente verdad para que ustedes los utilicen al máximo bueno nos vamos a quedar acá una semana típica verdad descansamos entre semana pero nos vemos el próximo lunes siempre cinco minutos antes de las nueve en el mismo link no se nos pierdan a pesar de que a veces no les recuerdo pero estamos acá salvo que pase algo muy pero muy raro que pase algo a mí no va a haber clase de lo contrario aquí estaremos ¿de acuerdo? ok excelente gracias gracias buenas noches descansen buena noche igual adiós adiós